La la la, significa que todo está bien La la la, nunca pude decirte adiós La la la, nunca tuve el valor de pedir perdón Vienen un par de sorpresas para este año Yo creo que el disco completo va a ser para 2013 Vamos a sacar por ahí también unos covers que nos gustó hacer Vamos a tener unas participaciones con FOBIA Y va a haber también un relanzamiento de nuestro primer álbum Por estos 15 años de carrera también Y participación de muchos artistas grabando las canciones de ese álbum Con el que debutamos Entonces es un año muy ocupado en el que yo creo que vamos a acabar terminando El material para estrenar el disco el año que viene A cada momento ha sido muy diferente y muy especial Obviamente el inicio es muy emocionante Porque pues de estar con muchos años previos Soñando poder dedicar a la música El inicio es así espectacular De repente estábamos grabando un disco en Boston Y después lo giramos por todo México y Estados Unidos Después de Ponle Play y Telepark Fueron una etapa inicial de tres discos con BMG Luego viene como un batch rudo Que tiene el cambio de alineación La salida de los hermanos González Y la entrada de Beto Y sacamos Gran Panorámico Después eso todavía fue con Sony y BMG ya fusionados Luego nos fuimos a un sello independiente Que se llama Noise Lab y sacamos Superficie Luego sacamos Álamo, Canciones en Madera, Nosotros Solos Y ahora sacamos Alto al Fuego con Say Track Sony Entonces cada momento ha sido muy diferente Obviamente nosotros como personas hemos ido cambiando Y como banda también hemos ido cambiando mucho Pero creo que lo más gratificante es estar haciéndolo Estar haciendo un disco y tocándolos en vivo Pues más allá de que nos ha tocado un cambio de industria muy fuerte Nos ha tocado modas que van y vienen Monterrey con mucha fuerza como escena Luego Monterrey seco completo como escena nacional Muchas cosas que nos han pasado Creo que está bien de más tener algún tipo de queja De poderte dedicar a lo que más te gusta hacer Pues en cualquier carrera Fíjate que el sobrellevar las altibajas Que muchas veces son aspectos internos Que tienen que ver con la disquera Con el management, con el equipo de trabajo También hay muchas cosas que son completamente ajenas Como lo que te mencionaba Flipi Es un momento que de repente para nosotros En el 2004 nos enfrentamos a una realidad De cambio de industria a nivel global Que nadie veía venir tan fuerte Y estos cambios muchas veces Como no lo estás esperando Ni tampoco tienes una solución inmediata Para virar y resolverlo Fue de lo que más creo De los baches que más nos ha costado trabajo Pues desde el año pasado estamos participando 2011 fue la primer ruta Y visitamos como unas 9 o 10 ciudades Este año nos toca darle la vuelta al país Por otra ruta que incluye más ciudades De algunas playas En este caso también coincide con Monterrey Y el cartel de planta Pues es Molotov, Fobia, Jumbo, Susi 4 Quiero Club, Los Daniels Pero en esta ocasión para el evento de Monterrey También se están sumando Algunas otras bandas como Norte Con Bostich y Fusible El Gran Silencio Víctimas del Doctor Cerebro Hay por ahí algunas Al menos 4 o 5 bandas Que se están sumando también Y fortalecerlo en una plaza Que también Corona creía que era bien importante Bla, 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 bla Gracias.